¡Torre! ¡Torre! ¡Aló caballero! ¡Muy buenas tardes! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Habla Carlos Peña, supervisor de equipo de la estación de rescate. Sí. Un favor, ¿con el señor Marcelo Torres? Marcelo Rodríguez. El mismo. ¿Cómo está caballero? Lo llamaba porque hoy día vamos a hacer una prueba de la nueva estación de rescate. Ya. Bien, hacia la cabecera 3-4. Ya. Entonces, estábamos viendo hacerlo entre una ventana que tenemos entre las 3 y 4 de la tarde. Ya. Ya. Coordinado con la ACC, creo que el tiempo de ventana más o menos que hay es entre las 3 y 20 en promedio. ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que desean hacer para empezar? Ya, lo que vamos a hacer es de la nueva estación de rescate. Ajá. Bien. Vamos a hacer un tiempo de respuesta, bien, básicamente, hacia la cabecera 34. Es una prueba, no es un tiempo de respuesta. Sí, 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 claro. Vamos a bajarlo entre ese tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, para eso, obviamente, vamos a pedir la autorización vía 121-9, ¿bien? El desplazamiento, ¿no? El inicio del desplazamiento y el término. Entiendo que van a desplazarse por las calles de rodaje nuevas. Sí. La que ven la Romeo, la Lima. Así es. Y se van a dirigir hasta cerca de la cabecera o solicitan ingresar a la pista. Solicitamos ingresar a la pista a la cabecera. Ya. Dependiendo del tránsito, la persona que esté en la frecuencia de superficie va a coordinar con el que esté en aeródromo para el ingreso. Ya. Dependiendo del tránsito, porque ustedes pueden ver una ventana en cuanto a llegadas, pero quizás tengamos tránsito de salida. Por eso es justamente lo que queríamos coordinar con usted. Sí, 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 correcto. Usted nos llama y, dependiendo de ese tránsito, nosotros les permitimos el ingreso a la pista. No hay ningún inconveniente si es que no hay tránsito.